hola qué tal gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy sergio herrán y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que a lo largo de nuestra existencia y en pleno siglo 21 sigue siendo considerado un tabú en muchos de los países del mundo inclusive es castigado por muchas culturas y es considerado como uno de los peores delitos o pecados del ser humano por eso en el vídeo del día de hoy les estaré contando sobre siete países donde ser una persona homosexual es totalmente un crimen antes te recuerdo que no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaremos subiendo tampoco olvides de ganarnos un like un comentario y compartirlo en todas tus redes sociales ahora sólo por aclarar las personas homosexuales son aquellas a las que les gusta su mismo género es decir hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres lo que ha sido tema de gran controversia en el mundo por lo que en muchas culturas la homosexualidad es considerada algo antinatural cosa que es totalmente falsa de que se ha demostrado este mismo comportamiento en el reino animal si así como lo escuchas en ranas ratones perros gatos leones serpientes caballos y en muchas otras especies más en todo el mundo y a lo largo de la historia han existido personas con esta misma inclinación lo único que cambia es la actitud social ante ella por ejemplo jordania es un país de asia ubicado en la región de oriente medio aquí no hay una ley como tal que castiga a las personas abiertamente homosexuales pero tampoco toleran esta conducta u orientación sexual es por ello que las personas homosexuales sufren de una terrible discriminación social gana es un país del oeste de áfrica constituido como una república semipresidencialista es decir se tiene un poder compartido allí la homofobia la intolerancia la persecución a la comunidad gay está la orden del día esta nación ocupa el puesto número 6 ya que la homosexualidad es considerada un delito menor esto en comparación a otros países del mundo aclaró ya que como máximo las personas gays son castigadas hasta con cinco años de prisión qué tal esto va gambia en esta nación de áfrica occidental el ser homosexual es castigado como un delito mayor por lo que las personas que pertenecen a la comunidad lgbti son condenadas a prisión como mínimo a 14 años y esto sólo si se demuestra que tienen un cambio en su orientación sexual que dudo mucho que pase de lo contrario son alejadas por completo de su libertad y no les permiten ver a sus familiares y amigos por lo que una persona gay que desee salir de prisión debe fingir o actuar muy bien que ya no tiene estos gustos marruecos este país árabe mantiene en su código penal la homosexualidad como un delito que puede ser condenado hasta por cuatro años de prisión en los cuales las personas son castigadas a latigazos y son considerados toda una deshonra para su familia por lo que las personas que sufren una gran discriminación social y emocional jamaica este país ubicado en el continente americano es considerado como uno de los peores lugares para la población gay ya que las personas que pertenezcan a la comunidad lgbti afrontan una gran discriminación social violencia castigos severos y sanciones legales los hombres por ejemplo son castigados y llevados a prisión con penas que van desde los 3 a 10 años y las mujeres son sometidas a violaciones correctivas en la prisión qué tal esto a honduras a pesar de que ser homosexual es legal en este país desde 1899 los hondureños día a día se enfrentan a grandes retos de discriminación violencia y algunos desafíos legales se puede decir que es el país latinoamericano con mayor número de muertes de personas pertenecientes a la comunidad lgbti finalmente tenemos a somalia en este país la homosexualidad es castigada con latigazos cadena perpetua o en la mayoría de los casos la muerte inclusive las personas heterosexuales tienen prohibido relacionarse con las personas lgbti ya que si lo hacen reciben algún tipo de castigo como por ejemplo latigazos en somalia el ser homosexual es considerado un delito grave es uno de los países más homofóbicos del planeta tierra como éste también se suman yemen blancladez irán sudán entre otros en total son más de 70 países en los cuales la homosexualidad aún sigue siendo considerada como un delito o una enfermedad a pesar de que en 1973 dejó de ser estimada una enfermedad mental por la asociación de cicatría de eeuu y en 1974 por la organización mundial de la salud espero te haya gustado muchísimo este vídeo déjame saber en los comentarios tu opinión acerca del tema recuerda también regalarnos un like mi nombre es sergio arran y nos vemos en una próxima ocasión que dios los bendiga y